La ilusión se va de mí, como el aire al respirar Tu amor ya lo perdí, como un sueño al despertar La luna saldrá de nuevo otra vez Y tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que se ama Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor, el perfume de tu voz Tu silencio es un rumor que me llena de dolor Y en algún rincón de mi corazón, amor Siempre tú quedarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que se ama Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu sonrisa está en mí, tu recuerdo se quedó Quítame este dolor Quisiera saber entender Cómo reparar el dolor Que siento en mi corazón Si ya no te tengo, si ya no te tengo, mi amor A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que se ama Y nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Ser fuerte es mi decisión A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que se ama Y nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Mi decisión Mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz El perfume de tu voz El perfume de tu voz